Hay cosas que son bien de mujeres. Siempre me preguntan tips de belleza. Esas cositas que las mujeres queremos ocultar sin que se nos note. Por ejemplo, si tenés que disimular labios hinchados por un golpe. Yo te diría que el primer paso es aplicar hielo para bajar la inflamación. El segundo paso es colocar un rullo oscuro si todavía se siguen notando los moretones. Pero para realmente terminar con las marcas de la cara, denuncialo. Gracias por ver el video.